Hasta el sector del lago Budi llegó Ben Sherman, presidente de la Alianza de Turismo Indígena Mundial. La razón, conocer en terreno la medicina tradicional mapuche y emprendimiento turístico indígena sustentable en pleno sector rural. Sherman, de origen Siuk, estuvo en el norte del país, en la isla de Pascua y Alto Bio Bio, pero su interés principal era llegar a la zona costera de la Araucanía. Aquí, su anfitrión fue Mauricio Painefil, quien junto a su familia por más de 10 años han realizado un emprendimiento turístico donde se mezcla la cultura tradicional, la naturaleza y el descanso. Este tipo de turismo está de moda en el mundo. Los viajeros son exigentes y piden calidad, y la tendencia dice que el turismo indígena y cultural es más solicitado. Lo que he visto aquí lo encuentro único, porque mezcla además en medicina, donde uno puede conocer cada propiedad de plantas y flores. Ha sido una experiencia enriquecedora. La idea principal es atraer turistas, pero respetando siempre las tradiciones y cultura. Es clave que acá en la región de la Araucanía podamos hacer un circuito donde los turistas, principalmente extranjeros, puedan recorrer la zona y conocer la diversidad cultural de nuestra región. Y por qué no decirlo también, hacer una red nacional donde puedan conocer la diversidad cultural de los nueve pueblos indígenas de Chile. Esto es muy interesante. El desarrollo de las culturas depende de cuánto sus países los apoyen y se preocupen por preservar las tradiciones. Chile es un país que a nivel mundial tiene notoriedad con la presencia mapuche y es algo que no deben perder, sino proteger. Impulso turístico que fue bien valorado por el presidente de la Alianza de Turismo Indígena Mundial quien no solo se maravilló con la cultura mapuche, sino también con la belleza de la región de la Araucanía.